Y ahora yo creo que vamos a pasar ya a una sección más distendida, más graciosa ya para acabar el programa. Vamos a pasar al Ultra del Mes, Adrián. Pues sí, el Ultra del Mes, como ya la audiencia un poco más experimentada ya sabe, es una sección donde traemos una declaración polémica o excéntrica de alguna persona relacionada con la derecha o la extrema derecha, que se caracteriza precisamente por reflejar estas ideas y lo caricaturites que puede llegar a ser. ¿Verdad? Hoy además ha sido bastante fácil, esta edición ha sido bastante fácil la elección porque ha sido una declaración bastante conocida, bastante difundida, que ha sido por parte de Israel Díaz López, portavoz de Vox de Móstoles, que durante una sesión del Pleno, ante algunos ataques que le han dado algunos rivales políticos sobre el antifeminismo de Vox, pues se ha intentado defenderse con la siguiente declaración. Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los hombres. Miren. Pues eso, no sé, muy bien, ¿qué opináis? ¿Qué añadís? Es que ha sido magnífico porque es, ¿cómo quiere decir algo para esconder lo que piensa de verdad, no? Pero como el subconsciente le traiciona, ¿no? Que en Vox hay mujeres maravillosas y que algunas incluso son tan válidas como algún hombre, casi, ¿sabes? Es decir, porque claro, una mujer no va a ser tan válida como un hombre, ¿no? Yo no soy machista, yo ayudo en casa, ese tipo de... Exacto. Yo me quedo con el niño de vez en cuando, ¿no? Es un poco... Es que es del mundo Tudey, o sea, es gente que supera la ficción, ¿eh? Por eso, porque es como... Lo peor de todo es que, claro, es que es bien intencionado. O sea, él ahí ve un halago. O sea, él está halagando a las mujeres. Estaba diciendo eso que, bueno, que incluso podrían llegar a lo mejor a equipararse a un hombre. Casi. Casi. Eso es una locura, pero podría pasar algún día. Podría pasar algún momento que puedan vivir incluso como un señor. O sea, sería un mundo muy loco, pero en esta deriva que está tomando todo, quién sabe si las mujeres algún día van a poder vivir como personas normales, ¿no? Es una cosa increíble, de verdad. Con esta ruptura de la civilización, quién sabe lo que podría pasar. Claro, puede pasar cualquier cosa, ya. Puede pasar cualquier cosa. Que las mujeres valgan cosas. Es que es increíble, ¿no? Yo tengo un poco que añadir, en realidad. Sí, sin tener mucho que comentar más, bueno, pues... Una más, también. Una más, ¿sabes? Que define muy bien el pensamiento de esta gente, que además se esconde mucho. Y que los que dicen que son racistas, pues te ponen dos negros, ¿no? Bien visibles. Que son machistas, pues te ponen mujeres. ¿Vale? Tienen pocas, pero que salgan mucho todo el rato, ¿sabes? Y dices, de vez en cuando está bien, cuando se les escapa su consciente o les pillas con cosas de estas, ¿no? Sí, como también dijo, no sé si fue una diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, que bueno, que ya... Alicia Rubio. Sí, Alicia, que ya aceptaba a todo el mundo, ¿no? A personas normales y a gays, ¿no? O algo así. No fue Alicia Rubio, entraba la diputada de que ya en su despacho o en su vida, no recuerdo muy exactamente cómo era la frase, pero ella aceptaba a personas gays y a personas normales. Tú dices, es que, no sé, es como cuando tu cuñado está ahí intentando defenderse. O la consejera de inclusión, ¿no? Del PP de Madrid, que ellos están haciendo mucho por las personas con LGTBI. Y lo repitió tres o cuatro veces, de aquí apoyamos a las personas con LGTBI. Claro, como tienen el SIDA. Es que, claro, en su mente, dice, pues hombre, pobrecito, tiene LGTBI, habrá que ayudarlo. En fin, Israel Díaz López, te has ganado el premio al Ultra del mes en la trinchera. Felicidades. Felicidades por tu inclusión, Israel.